¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a lo que os prometí esta mañana Al análisis del teaser trailer de la serie de Chucky Por fin este trailer que tenía muchísimas ganas de ver algo más que no, imágenes que no nos contaban nada Vamos a hablar sobre un poco el diseño que tiene este muñeco, el nuevo, entre comillas, diseño que tiene este muñeco También os comentaré lo que dijo Don Mancini en la última entrevista que se hizo Donde salió tanto el teaser trailer como una imagen del nuevo muñeco Y bueno, vamos a hacer este análisis Os voy a recordar, ya que estoy, que el día 25 de julio, es decir, el domingo que viene Será en directo el panel de la cómic con The Legacy of Chucky Donde darán el trailer completo Y por lo tanto nosotros estaremos en directo en Twitch John barra baja Carpi John barra baja Carpi Donde emitiremos en directo el trailer Y lo veremos con vosotros Y lo analizaremos también brevemente Dicho esto, bueno, también comentaros que cuando se estreñe la serie Como no sabemos si va a salir en otros países También la vamos a emitir en Twitch en directo para vosotros Así que los que queráis estar atentos a estos contenidos Seguidme por ahí también Ya que por YouTube estas cosas no las puedo hacer por temas de copyright El teaser trailer dura simplemente 20 minutos Así que vamos a verlo de primeras así bien Iré parando en algunos puntos Y luego si queréis lo vemos mucho más lento Y vamos a ir parando también Ya está, 20 segunditos Vamos ahora a verlo en calidad O sea en calidad, en lento Y vamos a fijarnos en algunos detalles Por ejemplo Se nota que los ojos por ejemplo han sido puestos aparte Tienen un diferente color Lo que es el párpado del resto de la cara Como veis es como un color carne más grisáceo Más apagado Segundo Manchin en la entrevista que luego leeremos Se han basado específicamente en el diseño De el muñeco de Muñeco Diabólico 2 Porque dice que es el favorito de la gran mayoría de los fans Efectivamente esto lo podemos comprobar con partes de las cejas Que en estas últimas películas han desaparecido Las pequitas y demás Pero también tiene cosas del muñeco de Kult Esta boca así y demás También tiene cosillas del muñeco de Kult Ese muñeco que fue tan criticado porque era muy diferente Al muñeco Good Guy de otras temporadas De otras coño contemporadas Perdón De otras películas Aún así es un diseño que me gusta bastante Pero hemos encontrado algunos fallitos Ayer cuando hicimos el directo en Twitch Ya lo comentamos Hemos encontrado algunos fallitos que vamos a comentar Aquí debemos abrir los ojos Esto también es un detalle que me gusta bastante Voy a quitar el sonido del trailer Esto también es un detalle que me gusta bastante Porque si nos damos cuenta Aquí podemos ver como tiene esas cositas blancas Que tenía también el muñeco de la segunda película Y está bastante bien Lo que es el diseño de la cara está bien Aunque es un poco diferente Y es una mezcla ya digo Entre el de Kult y el de Muñeco Diabólico 2 Una mezcla extraña Aunque conforme avanza el trailer Vemos que también se parece bastante Al de la primera película Vamos a seguir Vale, esto es una colaboración Entre USA y Syfy Bien, aquí vemos Lo que digamos Lo primero supimos de la trama Y es que aparece un muñeco En un barrio Y a través de una venta en un garaje Un chaval lo compra Hay ciertos detalles ya en esta escena Detalles de color Detalles, en fin Bastante interesantes Como por ejemplo A ver, voy a pararlo por aquí Lo paro por aquí Aquí ya vemos que el muñeco Al de Muñeco Diabólico 2 Mucho no se parece Tiene más parecido al de Kursk Sinceramente para mí Aquí podemos ver por ejemplo Esta papada enorme que tiene Y luego tenemos también El pelazo El pelazo que a lo largo del teaser Veremos como ese pelazo Se va haciendo cada vez más pequeñito Y diferente Luego tenemos también un cambio de colores Por ejemplo Con respecto a las manos La mano es absolutamente blanca Como si fueran las manos de Glenn Mientras que el muñeco Tiene la cara con un color Mucho más rosita Mucho más vivo Que las manos Las manos están totalmente pálidas Esto también me ha llamado la atención No sé si será por algo en concreto O es porque simplemente es un fallo Puede que sea por algo en concreto Porque el protagonista de esta serie Es un chaval de 14 años Que hace esculturas Y hace otros muñecos Con trozos de muñecos No sé Pero bueno Ahora saldrá el chaval Y hablaremos de él Y luego el otro detalle Es esto de aquí Donde está el cuchillero Creo que se llama Ya falta un cuchillo Y ahí pues te dejan ver Que ha sido Chucky El que ya se ha llevado Un cuchillo Para poder hacer de las suyas Cuando pueda Este es Jake Vamos a ver si tenemos Un plano frontal de él Por cierto me encanta El collar que lleva aquí De una especie de muñeco raro También Aquí Jake compra el muñeco Y vale Vamos a dejar esta imagen Jake Este es el protagonista De la serie Un chaval de 14 años Que es gay Y que sufre bullying Y además Es un tipo bastante serio Y bastante solitario Porque hace poco Ha perdido A su madre Al encontrarse con este muñeco Debido a su Afición De crear muñecos O esculturas De muñecos y tal Al encontrarse con Chucky Tiene como una especie De flechazo Y decide Comprar el muñeco Lo que hace Que realmente Se lleve algo más De lo que él esperaba Un muñeco Con el alma Del asesino Charlie Ray En su interior Esto pinta Pinta bastante bien Ya veremos Aquí es cuando se dan cuenta De que falta un cuchillo Y que piensan Que alguien se ha llevado Ese cuchillo Pero ha sido El propio muñeco Eso ya lo sabemos todos Después tenemos También A ver A ver A ver Vale Aquí vemos La confirmación De que saca De que el muñeco Se había llevado El cuchillo Pero hay algo Que me llama mucho La atención Ese bolsillito Que vemos ahí Es un bolsillito pequeño De hecho En el muñeco Que tengo aquí atrás El bolsillito Es de este tamaño Es decir Un cuchillo De ese tamaño No entra No entra A no ser que tenga Un agujero En ese bolsillito Que lo meta por dentro Aparte Ese cuchillo Es demasiado grande Como para caber En un agujero así En un bolsito así Así que esto Ya la verdad Es que me ha llamado Bastante la atención Porque por ejemplo En Kurs Vimos que el muñeco Tenía aquí Dentro del peto El cuchillo Por lo tanto Era como más Más lógico Sin embargo Que lo tenga justo En ese bolsillito Pequeñito A no ser que tenga Un agujero En el bolsillito Y tal Es bastante raro Una de las cosas Que ha gustado mucho Es por ejemplo La cara De este muñeco Esta cara Es bastante similar A muñeco de Abólico 1 En la primera película Cuando ya tiene El quemazo aquí En la mejilla Que le hace Mike Norris En un ataque Y como podemos ver El bolsillito Es que el bolsillito Llega hasta aquí Es decir Ese cuchillo No puede salir de ahí Ni de broma A no ser que sea Un cuchillo extensible Es imposible Es imposible Pero por lo menos Lo que es la cara Está bastante chula Estas facciones De aquí Hacía tiempo Que no se le veían Pero vuelve a haber Un fallo en el pelo Aquí tiene un pelazo También Aunque es un poquito Más corto Y es como demasiado Frondoso el pelo Pero vamos a seguir Esta chica va a morir Seguramente Por escuchar música Aquí tenemos A Devon Sawa Se especula Que su personaje Tendrá que ver También con temas Del vudú También se ha especulado Por una foto Que subió Tiffany Con Devon En el que están Parece ser En un velatorio Que este pueda ser El nuevo Chucky Porque muera alguien Que actualmente es Chucky Podría ser Nika Podría ser incluso El fallecimiento de Glenn Y que Tiffany Y Devon Siendo Chucky Acudan a ese velatorio O cualquier otra cosa Hay muchísimas teorías No voy a entrar en ellas Porque hay muchísimas Daría para un vídeo completo Así que vamos a continuar Con el análisis Aquí imagino Que ya es cuando El chaval ha descubierto Que Chucky tiene vida Y que bueno Que hay que hacer Hay que hacer algo Por Por salvarse Lo vemos como que Está buscando Me ha recordado Una escena también Del remake Pero bueno Me encanta Eso sí Me sigue encantando El collarcito este Estos son todos Los chavales protagonistas Imagino que Descubriendo alguna muerte Y aquí tenemos ya El muñeco En movimiento Que es el Esto va a ser Más difícil de Ala Me ha pasado lo mismo Que ayer Esto va a ser Más difícil de De parar Porque son Unas fracciones De segundo Que imagino Que será Lo mismo Que veamos En la En la serie Porque si no Por ejemplo Esto de aquí Queda bastante mal Se nota que es Bastante digital Aquí el pelo Ya lo vemos Que es mucho más cortito Ya no tiene el pelazo Que tenían las otras escenas Y esto es un poco raro Yo creo que esto Es una mezcla Entre CGI Y pupeters Gente que mueve A los muñecos Y que digitalmente Han sido borrados Por ejemplo Aquí podría haber Perfectamente un cable De los muñecos O sea Del pupeter Moviendo el muñeco Y todo el rollo Creo que puede ser eso Ahí A ver si puedo pillarla Esta Esta cara está muy chula Es muy bonita Los rasgos que tiene Y tal Está muy guay Pero esto de aquí Es una posición Un poco rara Es decir Está doblado Completamente el brazo Ya digo que esta escena Durará unos segundos Seguramente Para que no se noten Estos fallos Pero bueno Y luego ya tenemos Una Me cago en la leche Si ya la tenía Que cojones Un momento chicos Que cuando esto Se vuelve loco Uy Como se ha ido tan atrás Vale aquí Esta es una de las Caras que más ha gustado Tenemos otra vez El fallo un poco del pelo Pero bueno Es una de las caras Que más ha gustado Los ojos son un poco Más verdes que azules Pero en general Es muy guapo Porque además Se nota que no es Es una mezcla entre CGI Pero se nota muñeco Todavía Se nota realista Y eso creo que es Súper importante A la hora de una serie O película Sobre muñecos Que el muñeco Esté físicamente presente Y que no sea digital Porque le pierde Mucho la gracia Aquí ya simplemente Vemos la salida del título Y la revelación Que mucho estábamos esperando Y es El estreno El día de estreno Concretamente es El 12 de octubre De este mismo año Y será a las 10 De Sci-Fi USA Voy a responder Bueno Responder no Pero sí que he visto Que cuando he publicado Todo esto en el blog De Chuk Que hay muchísima gente Todavía confundida Que no sabe En qué plataforma Se va a ver Ni cuándo se va a estrenar Ni si es una serie Si es una película Etcétera Así que vamos A recopilar un poco Toda la información Que hay Con este muñeco De fondo Y ya está Lo primero La fecha de estreno Es el día 12 de octubre Actualmente solamente Se sabe que se va A emitir En USA Network Y Sci-Fi USA No hay Absolutamente Ninguna información Para ningún Otro país Es por eso Que he decidido Que cada vez Que salga un capítulo Que son semanales Intentar encontrarlo O conseguir Los subtítulos Y emitirlo en Twitch Para vosotros Y para que podamos verla Porque no sabemos Nada De ningún otro país Ningún país Ni ninguna plataforma De ningún país Ha comentado nada Sobre esta serie La promoción Viene a cargo Solamente De Sci-Fi USA Y USA Network Que son las cadenas principales Que lo van a emitir En Estados Unidos Por lo que No sabemos nada De ningún país No preguntéis Por tanto Todo eso De Sale en México Cuando va a salir En México Cuando va a salir en tal Porque no hay Información al respecto Ya sabéis que yo En el blog de Chucky En la página de Facebook Os mantengo informados De todo lo que sale Y si no Hay ningún post Que diga Que sale En X países Es que por ahora No hay información Sobre ellos Por otro lado No son 10 capítulos Como se habían dicho En un principio Don Mancini Confirmó ayer En la entrevista Que hizo a Entertainment Weekly Que finalmente Serán 8 capítulos Que suponemos Que tendrán Entre 40, 50 O una hora de duración Dependerá Del contenido Del capítulo Y eso Finalmente Serán 8 capítulos Hay intención De que haya una segunda temporada Si la audiencia responde Y hay una intención También de que haya Más películas Porque están creando Un universo de Chucky Mucho más amplio De lo que había Hasta ahora La historia de esta serie Va a ser una historia nueva En un principio Vamos a ir viendo Cosas del pasado De Charles Leroy Como niño Junto con su madre Elizabeth Wright Nos contarán Por qué se convirtió En el asesino Que se convierte Y poco a poco Irán uniendo La trama De esta serie Que es nueva Con las tramas Que ya hemos visto En las películas Con la aparición De Jennifer Tilly Con la aparición De Fiona Durif Con la aparición De Alice Vincent Christine Ellis Y demás Se espera algún cameo De algún otro personaje De la saga Que todavía no se ha visto Desde que desapareció De la saga Muchos dirían Mike Karen Incluso Tyler Da Silva Estaría estupendamente Pero yo me refiero Exclusivamente a Glem Y Glemda Se espera Que ambos aparezcan En la serie Eso sí Quitándole todo el humor Que había en la semilla De Chucky Pero se espera Que ellos dos aparezcan En la serie Como dos personajes más Seguramente Glemda Del lado del asesino Y Glem Del lado de los buenos Pero ya veremos Por ahora Eso es todo Como hemos dicho El chaval protagonista Tiene 14 años Es gay Superbullying Ha perdido a su madre Y es un tío solitario Triste y demás El muñeco Es una vía de escape Para él Han habido unas fotografías Que eso sí que Lo voy a mostrar Vamos a entrar A No A Twitter Vamos a entrar a Twitter Que lento Aquí están las fotografías Estas fotografías Bueno Pues vemos que el chaval Se enamora del muñeco Totalmente Y va con él A todos sitios Y esta quizás Es la que más me llama la atención Chucky lleva un teléfono móvil Y aquí El chaval está Como utilizando a Chucky Como si fuera un ventriloco Algo que ya vimos En la semilla de Chucky Cuando Cuando utilizaban a Shitface Como A Glem Como un ventriloco Un muñeco Que tiene vida de verdad Pues obviamente Habla solo Y llama la atención De los espectadores Que estén viendo Y esto me parece a mí Bastante interesante Y bastante importante El resto de imágenes Pues bueno Chucky en el laboratorio Chucky recién comprado Chucky en el cole Esta imagen Supongo que será Cuando el chaval Llega a su casa Y el padre Interpretado por De Gonchawa Pues bueno Le enseña El muñeco que ha comprado Y todo esto Y aquí Una de las imágenes Icónicas De la serie De la saga Chucky ha sido tirado A la basura Varias veces La primera vez fue Kyle El muñeco de abólico 2 Después cayó En el cubo de basura Perdón En el camión de basura Y fue tirado también En Chinsplay 3 Después fue tirado Por la madre de Nika En Kurs Y aquí Vuelven a tirarlo A la basura Parece ser Que vuelven a tirarlo A la basura Bastante interesante Todo esto Pero en fin Es una serie Que hay mucho hype Por ella Hay muchas ganas Yo creo que Va a ser una buena serie Esto es lo del Legacy of Chucky Que es lo de la Comic Con Que como ya digo Se verá El domingo 25 de julio Y estaremos en Twitch Para verla en directo Por mi parte Creo que ya está Me encantaría Que ahora En comentarios Me dejarais Vuestras impresiones Sobre el trailer Sobre el diseño Del muñeco El diseño Del muñeco Oficial La imagen oficial Que sacaron Del diseño Es esta Ese muñeco Que efectivamente Es similar Al de Al de Lo he hecho tan grande Que se ha hecho pequeño Perdón Es similar Al de Chinsplay 2 Similar No igual Pero está Está bastante Bueno La sangre Es digital Pero bueno De igual Si que me llama la atención El pelazo Porque en algunas escenas Lo tiene muy largo En otras muy corto Y eso Pero bueno Me encantan los ojos Aquí estos ojos Son muy realistas En esta imagen Está muy bien hecha Y ya digo Que está El propio Don Mancini Ha dicho que Que el diseño Está basado Básicamente En muñeco En ese muñeco Porque es el favorito De los fans Dejadme por favor En comentarios Vuestras teorías Sobre Vuestras teorías Sobre la serie Vuestras teorías Sobre Que queréis O que creéis Que va a pasar Y todo eso Por mi parte Nada más Nos vemos En próximos vídeos Nos vemos En los próximos directos Mañana veremos En Twitch Freddy vs Jason No os lo perdáis Y nada Muchísimas gracias Como siempre Dale like Comparte este vídeo Y dale a la campanita Si no estáis Para estar atentos A los contenidos del canal Comparte el vídeo Es súper importante Porque seguimos Sufriendo de Shadow Ban Y es por eso Que ahora me estoy dedicando A hacer más directos Pero no os preocupéis Que volverán las cronologías Y demás contenidos Como es verano Me lo estoy tomando Un poquito más De relax Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chao gente ¡Suscríbete al canal!